Y para todos los fanáticos de la famosa producción estadounidense High School Musical, próximamente aquí en el Ecuador podrán disfrutar de la segunda parte Disney High School Musical 2. Con el propósito de alegrar el espíritu del público, estos 24 jóvenes se han reunido para el montaje de la producción Disney High School Musical 2, versión teatral. Bajo la dirección de José Miguel Salem, los atores y actrices llevan tres meses ensayando para la puesta en escena. Y es él quien nos cuenta de qué se trata. Esta es la segunda parte de High School Musical, es cuando los alumnos de esta historia se van de vacaciones a un club campestre, engañados por la maledula Sharpay, y todos están trabajando en este club y viviendo una historia de amor. Troy, Gabriela, Sharpay y el resto del elenco unidos para dar un mensaje de amor, alegría y amistad. Soy Troy Huelton, él es el protagonista de la obra. Es como el más popular del colegio, que lo usan las chicas, el que tienen la novia más linda. Yo soy Gabriela Montez, es una chica súper buena gente, inteligente. La vida es madurar, la vida se trata de madurar y ellos buscan eso, y divertirse, más que nada con sus amigos. Estrenan la producción musical el 4, 5 y 6 de septiembre en el Teatro Centro de Arte. Todos deben de venir a ver High School Musical 2, se los esperamos. Los talentosos jóvenes continúan ensayando para High School Musical 2, obra que promete ser un éxito total. Una obra de teatro que sin duda será un éxito, al igual que la primera. Amigos televidentes, con esto me despido que tengan una excelente tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!